Hay necesidad de una privada que se acabe del escenario Hay pobres que se acercan al tramo Por favor, le pedimos a la policía que se retire el lugar Que se retire Por favor, que las pobres Llegamos a la marcha Estoy al lado del escenario mío Los cuadrados de mí, estimados compañeros y compañeras Adelante, todos los estudiantes Jóvenes Aguantemos Este es nuestro acto de resistencia Aguantemos Es difícil